todo el día, todo el año por las fiestas de los 10 años voy a brindar yo y me voy a ocupar yo 100 pesos cada uno, ¿calculamos? empiezan a ahorrar 200 con el 100 200 200 200 150 Salud Salud, muchas felicidades Venga paso de los libres carajo Felicidades Vamos libre este co Vamos atletico Vamos, vamos que cumplimos 10 años Y este año es el 2009, le rompamos el culo a quien? Muerto, bler Muchas felicidades para todos Salud 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 Déjame si salís guapo Salud lindo que sos eh Salud paquete 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 Que una delicia Wuh, wuh, wuh ¿Vas a la pileta? Si No, está muy fría No, no, no Te nomines miedo bueno, no No, no Te termines miedo Pérense 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 Pérense